estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la sopa de pescado de bagre o de rumbo cebolla roja papa pimentón verde y rojo cebollín tengo yuca un plátano amarillo y cilantro y ajo todos estos son los ingredientes que le vamos a agregar a la sopa tengo las cabezas